Hola, hola, hola. Muy buenas a todos. Buenas chicos y chicas. Bienvenidos una vez más. Nos quedamos en la actualización del archivo de configuración de Nginx para que despliegue nuestras tres instancias. Ya que hemos instalado en el video anterior, si no lo has visto, te sugiero que lo veas, el Nginx, la versión estable desde la línea de comando apt install. Bueno, esto nos va a servir porque necesitamos también configurar el certificado de SSL y es mucho más fácil. Por eso les quise enseñar cómo hacer esa instalación. Pero ahora que tenemos el Nginx corriendo de otro Nginx recién instalado, no nos despliega ninguna de nuestras tres instancias, sino que nos lleva a la página de bienvenida de Nginx. Ahora vamos a ver en este video cómo solucionar esto. Recuérdate que si nos dirigimos cd o pt y aquí vamos a Nginx y hacemos un ls, vemos que dentro de la carpeta de cdconf ls, este fue el Nginx que instalamos al comienzo de estos tutoriales. Entonces, tenemos aquí el archivo de configuración, si lo abrimos con v nginx.conf, vemos que tenemos aquí desplegado un bloque de instrucción con el nombre de upstream con toncap servers y mucho más abajo tenemos aquí la localización dentro del nombre del servidor, que es en este caso localhost que corre en el puerto 80 y nos llama a nuestro proxy pass con el nombre del servidor de upstream, bloque upstream toncap servers. Esto mismo lo vamos a hacer, pero en el otro archivo de configuración. Fíjate que aquí tenemos totalmente otra forma de configuración y verás la diferencia. Vamos a presionar escape, doble punto y presionamos q y un cierre de interrogación y de exclamación para salir sin hacer cambios. Vamos a retroceder, vamos a retroceder y recuerda que este fue el archivo que hemos descargado de forma manual desde el internet, este es el backup y nada tiene nada que ver con el último que hemos instalado directamente cogido desde la línea de comando. Así que ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta cd, vamos a hacer un clic primero para despejar todo esto voy a bajar esto aquí y voy a dejar simplemente una página en blanco así para quitar la molestosa distracción aunque sea mi canal, te invito a que te suscribas y que activen la campanita de me gusta pero de momento no quiero distracciones. Ahora vamos a la carpeta cd, slash etc y ahí se encuentra el nginx, si no lo sabes puedes hacer lo siguiente vamos a salir de aquí, puedes hacer esto where is y escribes nginx y aquí tienes las rutas donde se encuentra en slash usr es bin nginx, en slash usr librería nginx, en etc nginx que es donde vamos a ir en usr share nginx y usr share man 8 nginx.8.gz todo esto tiene que ver con el actual nginx, así que a la carpeta que nos interesa visitar en estos momentos es esta de aquí, copiamos, hacemos un cd y visitamos, hacemos un clic para limpiar y ahora un ls para listar y aquí adentro tenemos el archivo de configuración, este archivo lo vamos a abrir con el editor v vamos a hacer un zoom para que me veas un poquito mejor vngx.conf y si te puedes apreciar aquí tenemos otra configuración totalmente diferente aquí tenemos user bbb data, where que se está en auto, el pit nginx, included, toda esa configuración events, etc, http y que más no tenemos en http como en el otro una localización sino que tenemos aquí definido incluye el slash etc nginx sites enable que en esta ruta no es ni más ni menos donde se configuran los virtual huts virtual huts son páginas virtuales, aplicaciones virtuales que se pueden desplegar aquí en este sites enable y luego podemos utilizar varias tecnologías por ejemplo php, también java por supuesto y hacer hacer virtual host o sea hosting virtual lo que nosotros necesitamos es que el nginx sea como proxy reverso un servidor nginx que llame a nuestras tres instancias y para eso lo que vamos a hacer es primero vamos a escribir aquí dentro del bloque de instrucción http lo mismo que hemos escrito vamos a ir a un espacio aquí o lo vamos a hacer directamente aquí vamos a presionar y para poder editar y vamos a dar un espacio y vamos a poner aquí un comentario para saber que los cambios que le hicimos nosotros bloque opstream editado por tony macaroni bueno no es que me llame así pero me gusta la broma ahora vamos a crear el bloque opstream opstream y ahora le vamos a poner tomcat servers como en el otro archivo vamos a abrir llaves vamos a ir cerrando vamos a dejar un espacio más y cerramos la llave dentro de esta llave es el bloque opstream y aquí adentro vamos a agregar server como es en la máquina local donde está corriendo nuestras tres instancias 127.0.0.1 y especificamos el puerto de la primera instancia que es 8180 y no se olvide del punto y coma para finalizar la instrucción de igual manera lo hacemos con las demás instancias ahorramos tiempo copiando el texto y tabulamos y pegamos y ahora lo único que faltaría hacer es cambiar el puerto correcto poniendo el puerto correspondiente para cada una de las instancias la ip 127.0.0.0.1 lo que significa es que están corriendo en la máquina local ahora cuando despleguemos nuestra aplicación ya con una página web en concreto ya podemos especificar la ip de nuestra de nuestra máquina virtual de web cloud platform y el nombre de nuestra aplicación ya eso lo veremos en videos posteriores que no tardo mucho ya hemos hecho esto dentro de esta aplicación de este archivo de configuración si bajamos podemos apreciar que tenemos aquí el server list en el protocol localhost 110 ya muy bien todo comentado pero esto no es lo que nos interesa así que para que llame ahora a la a la máquina local a la dirección local de nuestra máquina tendremos que agregar el servidor server aquí no se encuentra en el otro archivo ya se encontraba y ahora vamos a cerrar aquí también aquí mismo lo vamos a cerrar un poquito despacio nuestra llave y dentro aquí vamos a a decirle que escuchen el puerto 80 listen es escuchar en inglés punto y coma para terminar la instrucción y le vamos a decir server name server name y localhost el localhost ahora tenemos que especificar el location o donde se encuentra location slash slash que es la raíz y vamos a abrir este location y lo vamos a cerrar aquí mismo y aquí adentro vamos a especificar entonces la llamada a nuestro upstream que es toncat servers que va a coger a una de estas instancias la que esté más cerca disponible y eso lo vamos a hacer con proxy pass que es un un pasaje proxy http doble punto y le pasamos el nombre de nuestro tocap servers que es el upstream vamos a pegarlo aquí así nos ahorramos tiempecito y finalizamos esto con un punto y coma vamos a ver ahora vamos a guardar los cambios pero antes de guardar los cambios para que esto funcione y que no nos esté llamando a la página de inicio de nginx donde se encuentra esta llamada a la sites enable tenemos que agregar un comentario para que no se tome en cuenta comentado for me y así mismo está ahora vamos a presionar escape doble punto doble bq guardamos cambios y vamos a hacer que se detenga systemctl nginx no stop nginx paramos y vamos a arrancarlo de nuevo pero en vez de stop le vamos a decir start nuestras tres instancias están andando solo que necesitamos escribir siempre el puerto para que esto ocurra sea posible desplegarla ahora sin el puerto debería de funcionar y voilà aquí tenemos nuestras instancias funcionando gracias a que hemos configurado correctamente nuestro nginx espero que te haya gustado este vídeo y que bueno un momento como un detalle muy importante vamos se me olvidó agregarle algo aquí tenemos el worker proces en auto recuérdate que para saber cuántos núcleos tenemos vamos a presionar escape q y cierre de exclamación cuántos núcleos tenemos podemos ejecutar el comando npr oc espacio dos rayitas all y aquí nos da 1 si tuviéramos 2 o 3 o 4 los núcleos que tenemos lo que hacemos con ese número es ir aquí a donde está auto yo por si acaso voy a presionar i para poder editar voy a editar una nueva línea le voy a poner worker proceses y le pongo el número 1 que es el único núcleo que tengo y entonces me voy aquí a este original y doy un espacio y voy ahora a comentarlo scale doble punto y wq para escribir y salir ahora ls listamos por precaución voy a copiar este archivo con cp nginx .conf y le voy a poner nginx nginx back ls y aquí tengo el nginx normal archivo de configuración y un backup que he creado por si acaso ahora no he hecho más ningún cambio pero bueno sí ya que puse el núcleo systemctl y le voy a poner restart nginx y ya se tomaron los cambios así que refresco y funciona todo perfectamente ahora en el próximo video voy a hacer que nuestras instancias que tenemos aquí eh de toncat 1, 2 y 3 también arranquen de utilizando el comando assistantctl para de esa manera no tener que ir aquí siempre a cd slash opt eh scripts i ls y siempre tener que escribir esto startup i punto sh y dale enter para que arranque o para detenerla para ahorrarnos toda esa cantidad de código vamos a hacer los cambios para que sea el mismo el mismo funcionamiento que el nginx si te gustó el video compártelo dale manito para arriba y suscríbete al canal activa la campanita de notificación mira el próximo video que estaremos haciendo lo que te dije automatizando el arranque de con el systemctl vamos a hacer un en fin y todas las 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 Gracias por ver el video.